Yo pensaba antes que era el único otaku de Guinea. Si te veían con un anime decían, Chuko, tú ya ves Naruto, dibujos para niños. Ser otaku en Guinea, en principio, en principio, fue duro, porque todo el mundo te veía como un bicho raro, un friki, y no tenías ligues, no tenías novias, así que era muy doloroso. Por ejemplo, a nosotros los africanos se nos considera muchas veces gente, a los hombres, machotes, macho man. Exacto, exacto. Y que esas cosas de anime, cosas de infantilismo, como que... Para que consigas una ropa, o cualquier otro accesorio de anime, es muy difícil. Si hubiese una tienda aquí, si hubiese una tienda otaku aquí, ganaría mucha pasta, porque... No hay ninguna tienda otaku aquí. Vosotros no me... No, 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 no. Vosotros no me podéis considerar otaku. Si tuvieras que darle un nombre a este video, pero ¿qué nombre sería? A ver... No, no me gustaría dar un nombre típico, como... Entrevista a los Otakus de Guinea, cuando ya... Es una especialidad de Guinea. Otakus en Guinea. ¿Qué significa? A ver... Se lo puedo explicar. Es una palabra que nos identifica a nosotros, los que nos gusta seguir los animes. Así que... Cuando te llaman otaku, no te enfares, no te han dicho nada malo. Es un piropo. Es un piropo. Otaku es un concepto japonés. Se refiere a toda la gente que le gusta una afición. Ya sea leer libros, cuentos, cosas iguales. Claro. Lo que ha dicho él. En Japón, pero aquí en Guinea, básicamente, un otaku es un piki, que sigue estos dibujos, que así lo llaman estos dibujitos. ¿Qué es lo que diferencia un anime de un dibujo animado? Los animes están destinados más para la gente con una mentalidad más abierta. Y que los dibujos son más ya para la gente pequeña, así que como los niños. Y esa es la principal diferencia. Si te gustan los animes, es que tienes una mente abierta y estás dispuesto a recibir la información que te transmiten esos animes. Pero si eres de los que ven dibujos, tampoco te estoy llamando tonto. Es simplemente que te gusta otro género. Anime. Japonés. Dibujos que hacen en Japón. Fácil. Dibujos. Toda cualquier cosa que no se haga en Japón ni que se haga en Asia. O sea, todo lo que se haga en Asia se puede considerar anime, pero anime más es japonés. Entonces, los dibujos son más europeos, americanos, los Avengers, ese tipo de cosas, si son dibujos. ¿Crees que hay alguna diferencia entre anime y dibujos animados? No. Prácticamente porque he estado siguiendo animes subtitulados y cuando aparece el dibujo en los titulos, pues la persona pronuncia anime. Pues yo pienso que es lo mismo. Por ejemplo, Dora la Exploradora es un anime. Bueno, ahora que lo dices, pues no sé, de verdad. No, no, no. Yo no encuentro mucha diferencia, pero según lo que he leído, denominan animes a los que son originarios de Japón. Y los que no son de Japón no se les consideran animes, a pesar de que también son dibujos animados. Por ejemplo, tenemos Avatar, que muchos pueden considerar anime porque tiene las características de un anime, pero por no ser de Japón no se le considera anime. ¿Cómo se experimenta ser otaku en Guinea Ecuatorial, en un país como Guinea Ecuatorial? ¿Cómo se experimentan las cosas buenas, las cosas malas? Es como, tienes que contar un poquito lo que es tu experiencia. ¿Cómo aguanto esto? Así no. Así, así, y lo pones aquí. Ah. Es como un poco complicada, ¿no? Porque yo pensaba antes que era el único otaku de Guinea, ya que si te veían con un anime decían, Chuko, tú ya ves Naruto, dibujos para niños. Y claro, yo ahí he encerado siempre en casa. Podía salir de vez en cuando, pero no, como que la cosa no se animaba. Pero ahora cualquiera, aunque no sea otaku, ahora ve anime, sobre todo Naruto, y ya se confían. Pero creo que se está modernizando, creo que se está modernizando la cosa. Sí, pero no me gusta, o sea, no, es que cualquiera viene y cree que ya es otaku y eso jode. No, eso jode, tío, eso jode. Es que se ha visto solo un anime y, o sea, ya se cree, el no va más. Pero no conoce ni el nombre del prota. Mientras nosotros nos matamos ahí por, yo que sé, por investigar, comprar placas, los géneros y todo eso, él ya tiene un camello ahí que se lo pasa y ya se cree, el no va más. Yo era un chico joven, que tenía muchas expectativas en la vida. Y muchas novias polidas. Ser otaku en Guinea, en principio, en principio, fue duro, porque todo el mundo te veía como un bicho raro, un friki, y no tenías ligues, no tenías novias, así que era muy doloroso. Sin embargo, ahora en Guinea, ya que Guinea es un país pequeño, ya me gusta más porque todos los otakus que hay se conocen. Y eso a mí me gusta, no sé, no sé, no sé si a otra persona no, porque ahora yo veo, yo voy a un lugar, de hecho lo que me gusta de los otakus de Guinea, no sé si pasa en otro país, es que todos los otakus que hay en Guinea son muy buena gente. Ajá, todos, todos son muy buena gente. En plan, puedes dejar tu ordenador, yo que sé, y no te lo roban. Una buena experiencia que tuve de unos otakus, fue que encontré discutiéndoles de, no les conocía, era un grupo de mucha gente, no les conocía, y dijeron algo que no me gustó. Ya sabes que cuando alguien dice que Goku pega en auto, tienes que discutir. Ajá, y no les conocía, simplemente vine y empecé a hablar. Y ellos me miraron en plan, ¿y tú quién eres? Pero da igual, comenzaron a hablar conmigo, en plan... Pero, ¿qué dice? En plan, ¿cómo Goku va a pegar en auto? Me miraron... Me miraron, ¿quién eres? Y luego, comenzamos a discutir, como si nos conocemos de toda la vida. Es algo que me gusta, o al menos, es una gran experiencia que me gusta tener de los otakus de Guinea. Que todos somos amigos, aunque no nos conozcamos de ningún lugar. Simplemente el hecho de ver anime, ya nos hace grandes amigos. Así que, eso. Bueno, llega un momento en tu vida en el que todos los demás, o sea, todos los que te rodean son diferentes a ti y piensas que eso es malo. Eso me ha pasado, que supongamos me aíslo. En los animes se llama Hikikomori. Un otaku que es solitario, que siempre está en su habitación viendo sus animes. Eso me ha pasado a mí. Pero, la verdad es que actualmente ser otaku me ha traído muchas cosas buenas. Por ejemplo, Fran. Esos eran mis mejores amigos y los conocí por los animes. Esos son muy cabronazo. En principio ha sido muy difícil, como han dicho los compañeros. Peor por ser chica. Es que se quejaban porque decían que los animes, esos dibujos son para los chicos. Sí. Al fin y al cabo, me sentía aislada, como siempre. La gente decía, tú ves animes chico, no te acerques, no eres una chica, eres un chico. Sal de aquí. Y así, creciendo, me han tomado como un chico. Y a mí, sinceramente, no me ha gustado. Pero creciendo, fui conociendo a gente. De verdad, fue una bendición para mí. Conocer a gente que esté en la misma condición que les gustan los animes. Ser otaku en Guinea Ecuatorial. Como han dicho mis compañeros, lo de que la gente te critica por el simple hecho de que te guste algo que ellos no. También está lo de que, bueno, tu familia te tomará por tonto. Eso sí. Te tomará por tonto. Y maduro también. Y maduro también. Porque, por ejemplo, a nosotros los africanos se nos considera muchas veces gente, a los hombres, machotes, macho man. Exacto, exacto. Y que esas cosas de anime, de cosas de infantilismo, como que no nos pega. Yo creo que eso no es cierto. En todas partes del mundo hay gente diferente. Hay gente que le gustan las cosas diferentes. Así que si nos tachan, si nos tildan siempre de machotes, creo que los confundidos son ellos. Porque a nosotros también nos gustan las mismas cosas que la gente de fuera. No hay ninguna diferencia. Una de las cosas malas de ser otaku aquí en Guinea Ecuatorial es que no lo puedes mostrar. Porque yo, bueno, anteriormente no lo podían mostrar. Porque yo tenía un amigo que literalmente le gustaba correr como Naruto. O sea, iba por la calle corriendo como un personaje de Naruto. Y yo me quedaba en plan que también le quiero seguir. Pero luego, cuando lo intento hacer, veo que hay gente de mi barrio que me mira. En plan que tú hazlo y luego te doy una paliza. O sea, no lo puedes mostrar. O sea, no puedes hacer tampoco porque... También conozco a un niño que le gusta hacer eso. Los jutsus de Naruto. Y es muy bueno haciéndolo. Pero no, si lo hace en la calle le van a decir. Ay, mira ese niño de ahí. Pobre niño, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa? O sea, es lo malo de ser otaku aquí en Guinea Ecuatorial. Que no nos... O sea, no nos podemos mostrar. Pero gracias a la Tech Campus, que me gustó la Tech Campus de este año. Hubo una sección de cosplay. Ah, no, cosplay. Hubo una sección. Sí, este año. Sí, este año. Hubo una sección de cosplay que me gustó mucho porque vi unos trajes de MyHew Academy, Dead Knot, Akatsuki. Otra cosa es decir esto, otaku, suena negativa. Lo malo es que cuando eres otaku en Guinea, para que consigas una ropa o cualquier otro accesorio de anime, es muy difícil. O sea, te matas ahí en el mercado, no encuentras nada. Pero vas a ver, alguien que no es otaku, lleva una... Le preguntas, ¿dónde lo has sacado? Te dice, en el mercado. Tú que sabes que te has pasado horas en el mercado y no has visto nada. Y luego le dices, ¿te lo compro? No, gracias, no lo vendo. Si no te interesa ir, aún así, o sea, no te lo quiere dar. O sea, es... No lo quieren, pero tampoco quieren que lo tengas tú. O sea, es un nivel de maldad. Santi, una cosa para tus inscriptores. Por favor, si os gustan también los animes como nosotros, y tenéis un mercado o tenéis cosas para vender o queréis traer, pasaros por Guinea Ecuatorial y bueno, traernos esas mercancías que a nosotros nos gustan muchísimo. No tenemos esa posibilidad de conseguirlo aquí. Una tienda de ropa, yo que sé, algo así. Nos encantaría. Literalmente, si hubiese una tienda aquí, si hubiese una tienda otaku aquí, ganarían mucha pasta. Hay mucho negocio. No hay ninguna tienda otaku aquí. No hay ninguna. No hay. No hay. No hay. No hay. Conocemos a todos los otakus de casi prácticamente todo Malawi. Ninguno dice, hay una tienda ahí, vete a comprarlo para los otakus. No hay. Si tú vas, si tú tienes una suerte de, tú encuentras una camisa que tiene el logo de Naruto o algo, así dices, oh suerte, pero literalmente no hay. Doblaje de voz en español y doblaje de voz en latino. ¿Qué preferimos? Depende del anime. Es verdad que tengo más afinidad o siento más afinidad con los animes doblados en español de España. Porque me resulta más fácil entenderlos, la verdad. Aunque los animes doblados en Latinoamérica también son mucho mejores. ¿Por qué? Porque ellos le dan más vida. ¿Qué es Kamehame o Onda Vital? O Onda Vital, suena supermercado, no sé qué. Yo prefiero más el latino porque es el que más he visto. Los latinos siempre están al día en los animes que quiero ver. Así que lo doblan rápido y en español, para que encuentre un anime que quiero ver en español, joder, es mucho tiempo. Así que ya me he acostumado con latino y prefiero quedarme con latino. Oh, eres hermoso como eres, coraje. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. No diferencio, bueno, a no ser que en el año me ponga español, latino o no sé, pero me quedo con el latino, ya que animes como por ejemplo One Piece, que tiene mil y pico de capítulos, que lo traduzcan al español y luego escuchas los nombres, eso y como que desanima, ¿no? Por ejemplo, a Smoker le llaman Capitán Malumo, o sea, le meten el español y en vez de ser Gomu Gomu van con goma goma o estira estira y afloja, o sea, los nombres cambian y tú, sinceramente, prefiero el latino, la verdad, es que el español latino mola. ¿Ves un anime ahí o una peluca que te pone español latino y sinceramente? Bueno, 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 las películas. Bueno, también depende, bueno, depende. A mí me da un poco igual, realmente, porque hay veces que tú ves, si empiezas a ver, depende de con qué idioma has empezado a ver el anime, por ejemplo, si empiezas a ver el anime con español latino y luego en medio cambias a español, a español castellano, te va a joder. Da igual, da igual si prefieres castellano o latino, pero bueno, si empiezas ahora con castellano y luego en medio empiezas a ver el latino, te jode igualmente. Así que yo creo que depende de qué empiezas, pero preferentemente me gusta más el castellano. No, me gusta más el castellano. De hecho, me ha sorprendido que a la mayoría le guste más el latino. Yo prefiero el español también. A mí me gusta el español. Ahora, el español latino como realmente no hay diferencia de qué país suele ser. Me dicen que ese anime esté en español latino y eso esté en su español. Chicos, prefiero ver en subtítulos, moviendo el ojo como un manguito sharingan, porque no me gusta mucho el latino, de verdad. ¿Cuál es el anime más consumido en Guinea Ecuatorial? Tu opinión. El anime más consumido en Guinea Ecuatorial. Creo que, aunque me duele un montón decirlo, es Dragon Ball. ¿Cómo? ¿Cómo? Es Dragon Ball. Es Naruto, tío. Lo siento, tío. Lo siento. Dos mil algo por ahí. Enseñaba Naruto. ¿Ves? Es que Naruto es dos mil. ¿Vas ha hecho dos mil algo? Enseñaba Naruto. Ahora, el más famoso es Dragon Ball, pero el que cualquiera, el que cualquiera. O sea, si te ve viendo cualquier otro anime, te va a decir, estás viendo Naruto, sí el anime que sea. ¿Cuándo una persona podría declararse oficialmente otaku? Vale, en mi opinión, una persona se puede referir oficialmente a otaku solamente, yo creo que eso ya es decisión más propia, ¿no? Para que una persona se considere otaku, tiene que haber visto los cuatro clásicos para mí. Los cuatro clásicos. En primer lugar, tendrías que haber visto como mucho Dragon Ball, hasta la saga Freezer. No, hasta la saga Cell. Tendrás que haber visto mucho hasta ahí. Naruto, hasta la guerra ninja. Luego está One Piece, que al mundo tendrías que haber visto como 24 capítulos, pero bueno, One Piece es algo de cosa. ¿Para qué alguien se considere otaku? Bueno, tendría que haber visto a los padres, bueno, a los fundadores, a los fundadores de los padres del anime. O sea, digamos, uno como Mazinger Z, Astro Boy, Doraemon, Senseya, o sea... Oh, también Senseya, se me ha olvidado. Es que si me dices que has visto esos animes, yo te considero otaku inmediatamente. Pero si me has visto Naruto, todo el mundo ve Naruto, está aquí Dragon Ball también. Los otakus de ahora solo, o sea, si te van a decir que son otakus porque han visto animes nuevos, o sea, ya han dejado. O sea, poco, ¿no? Exacto. ¿Qué decís? Que para que yo vea, para que me considere otaku, tengo que tener un Unyasa, porque yo os juro que no he visto nada de esto. Me aburre, me aburre, no voy a mentir, me aburre. Al menos los canvas, que tienen un poco de calidad. A ver, es que Senseya, ahora mismo, a mí no me gustó. En su tiempo no me gustó. De hecho, no lo seguía. Prefería los bailes. En todo caso, yo no he visto casi ninguno de los pilares que han mencionado, ni los pilares que han mencionado. Es que realmente lo que me gusta de un anime es el estilo de dibujo y la calidad. La calidad y la acción, o sea, la movilidad. Entonces, literalmente, no se te puede considerar otaku. Vosotros no me... No, oficialmente. No, 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 no. Vosotros no me podéis considerar otaku. ¿Vosotros no me podéis considerar otaku? Ah, que me voy. No, 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 no. No estoy del todo de acuerdo con los compañeros, porque yo no puedo considerar a alguien otaku simplemente por el hecho de haber visto los pilares, como ellos lo han llamado. Yo veo animes desde 2009 hasta 2023 y que yo no haya visto esos animes, lo conozco de otaku, ¿no? A ver, ¿qué animes veías en 2009? Yo veía Dragon Ball, Naruto, esos. They're not, Blitz, One Piece, Blitz. ¿Qué vas a decir? ¿Cuál es el primer anime que viste, tu mejor anime de la historia? El primer anime que vi, porque en ese momento eran tiempos de mangas, pues sería, si no se enseña Oliver y Benji o City Hunter, pero el que es mi favorito, el que está por encima de todos es One Piece. El primer anime que vi fue Heiri, después vino Marcos, yo consumí eso también. A ver, ahora el mejor para mí, el mejor anime de todos para mí es y siempre será Naruto, por su profundidad. Creo que el primer anime que vi fue Senseya, pero el primero que seguí fue Dragon Ball. Ahora, el anime para mí de la historia es, bueno, me gustaría decir que es Naruto, pero ya no es Naruto. Porque no sé, no sé por qué os gusta aferraros al pasado. Realmente hay animes, hay animes, hay animes que ya han superado Senseya y tal vez en tu momento fue el mejor, pero ya pasó, ya pasó. El anime que será el mejor del mundo, que es el mejor del mundo, es Ataque a los Titanes. A ver, vale, este me ha convencido, me ha convencido, una cosa, una cosa, me ha convencido. O sea, el primer anime que vi fue Naruto, pero el que literalmente vi del primer capítulo hasta el último, la primera temporada, fue Sao. Y, sin mentir, el mejor anime de la historia actualmente es Boku no Pico. ¿Boku no Pico? ¿Boku no Pico? No, es coña, es coña, es coña. Es coña, es coña, es coña. El mejor anime de la historia actualmente es, a lo tonto, One Piece. A lo tonto, es One Piece. ¡Escuchar! Algunos animes se acaban, otros se cancelan, pero One Piece es eterno. ¡Eterno! ¡Hasta el 2050 si hace falta! El primer anime que vi fue Mazinger Z. Sí, bueno, yo no sabía que era un anime, en este momento era muy pequeño y me gustaba mucho. De hecho, cuando yo daba, es lo que me ponían para que yo me calme. Ahora, el anime que, de la historia para mí, bueno, hay muchos, pero tengo que elegir, eso es muy duro. ¿Puedes decir, por ejemplo, historia tal, animación tal, yo qué sé, profundidad tal, ambiente, lo permito. ¿Me lo permites, no? Bueno, en la profundidad, me gusta mucho Sinkeki no Kyojin, sinceramente, es muy profundo, es, no sé, no sé. Bueno, y en la animación, Black Clover, para llorar mucho, Kimesu no ya iba. El primer anime que vi, bueno, uno de esos que tenía episodio, no, era un OVA así, que duraba una hora y tal, y se titulaba El Samurái Sin Nombre. Y el anime que me ha gustado, que, bueno, fue recomendado por el compañero Eduardo, fue Black Clover. Seguí sus 170 episodios y la edad consideró una obra de arte. Y el anime que sí me ha hecho que los ojos se me llenen de lágrimas fue Kamega Kill. Al principio, decirles que yo creo que para considerar un anime el mejor de la historia, debe, o sea, debe haber impactado tanto que los demás animes se han inspirado de él. Entonces, el primer anime que vi en 2009 fue Dragon Ball. Ese anime ha inspirado a muchos, muchos de los animes que vemos hoy en día se han inspirado de Dragon Ball. Ya sea Naruto, One Piece, todos esos animes se han inspirado de Dragon Ball. Entonces, para mí, Dragon Ball es el mejor anime de la historia. Una última pregunta, ¿cuál crees que es el mejor personaje de cualquier anime? ¿Qué queráis decir? A ver. El mejor personaje. Itachi. Solo, solo de One Piece. Levi. Hasta. Itachi. Levi Ackerman. Si ha llegado hasta aquí, te lo agradezco de todo el corazón, de verdad, de verdad. Suscríbete, hazte miembro del canal. Y espero que hayas disfrutado de verdad y que nos dejes ahí todas tus opiniones. Hemos tenido algunas charlas aquí muy, muy, pero que muy interesantes. Déjanos ahí tus pequeños captions, tus comentarios. Estaré muy atento de hoy. Estoy seguro que ellos también vendrán a responder si es posible. Ok. Podéis comentar también si queréis una segunda parte. Vale, eso ya está. Ya hemos terminado, por cierto. Ya puedes ir a mirar este video que voy a dejar a ti, que habla de una entrevista también aquí. Aquí. Ok. Ok. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.